¿Qué tenemos aquí? ¿Otro que quiere pedir algo al rey? ¿Que quién es el rey? ¿Te puedes creer a este gilipollas, colega? En Freeside los reyes gobiernan. Y el rey gobierna a los reyes. ¿Lo captas? Así que has venido a verlo o no. Supongo que todo es posible. ¿Qué significa para ti ver al gran hombre? ¿Sabes qué? Me gustas. Aquí la mitad de la gente olvida quién dirige este sitio. Adelante. El rey es el tipo con cara de aburrido cerca del escenario. Imposible que le confundas. Mira, Rexy, tenemos visita. Pobre. Últimamente no se encuentra muy bien. Soy el rey. ¿Qué puedo hacer por ti? Puede ser. Puede ser. Tienes pinta de saber manejarte. A ver qué opinas. Hazme un favor y te daré más trabajo. ¿Te parece bien? Empezaremos con algo fácil. ¿Te has fijado en los guardaespaldas que se ofrecían en las puertas por las que accediste a Freeside? Es una pasta si vives lo suficiente. Freeside no es tan segura como solía serlo. Así que el dinero está más que merecido. Normalmente bien merecido. Hace poco mis hombres me dijeron que uno de esos guardaespaldas, un tal Orris, se estaba sacando una pasta gansa. Se está forrando. En cuanto lo contratan ya no se conforman con menos. Y tengo que saber por qué. Concretamente, quiero que lo contrates. Hazte pasar por un inocente turista a ver qué le sacas. Si no pasa nada, Santas Pascuas. Pero imagino que las cosas no serán tan fáciles. Digamos que es una acorazonada. ¿Qué me dices? De acuerdo. Cuando se paréis, vuelve aquí. Estaré deseando oír tu informe. Ah, toma esto para cubrir sus honorarios. ¿Qué hay? Si necesitas cruzar Freeside, nadie te protegerá mejor que yo. Por 200 chapas no te quito ojo mientras viajas hacia la Puerta Sur. Alá, listo. Antes que nada, quiero mencionar algunos asuntos. Por motivos de seguridad, quiero que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Ahora iremos a la calle principal hasta abajo del todo, sin desvíos. Tú vete a mirar el paisaje, que yo me voy a buscar a otro cliente. Llevaré un buen ritmo para no quedarme atrás. Ahora vámonos. A tu izquierda está la antigua fortaleza mormona. Si te dan una paliza, aquí los seguidores te apañan rápido. No es que yo necesite de sus servicios. Ahí delante, en el siguiente edificio, es donde tienen su local los precios. Que no te asusten. Si no te superan en 5 a 1... Aquí abajo, a la derecha, está la zona divertida de la ciudad. Si no has estado en el Wrangler, no conoces Freeside. Eh, un momento. No me gusta nada la pinta que tienen esos tíos de ahí. Vamos por otro camino. Vamos a aprovechar por el local. Niña, pensaba que podrías tendernos una emboscada, ¿eh? No hay nada de qué preocuparse. Si hubieras contratado a uno de esos zopencos, ya estarías metido hasta el cuello en los bajos fondos. Esto, ¿te has dado cuenta, verdad? He apuntado al tejido blando de uno para alcanzar al que tenía detrás. Es una teoría interesante. Te sugiero que no la cuentes por ahí. Hay que ponerse en marcha. Debería arriesgarme y matarte aquí mismo, pero tal vez estés en lo cierto. Ten, aquí tienes. Aunque no creo que esto se haya acabado. Recuperaré ese dinero. Lo sacaré de tu escondite si hace falta. Y ya no sé nada. Tú no eres rei. Sabe el rei que estás aquí? ¿Qué tienes para mí? Con que eso es lo que pasa Vale Haré que algunos de mis hombres se ocupen de él cuando nadie mire Me has demostrado que vales A lo mejor puedes ayudarme con algo más serio Muchos de los que llevan tiempo aquí están molestos Con la cantidad de gente que se ha mudado aquí Desde que se construyera el strip A su vez, a los recién llegados Muchos de los cuales proceden de la RNC Les sienta mal que no los quieran A veces las cosas se ponen violentas Esta es una de esas ocasiones Hace poco unos amigos míos fueron atacados Y quiero que averigües quién lo hizo Dicen que se despertaron en la antigua fortaleza mormona Que hay al norte de aquí Ve a ver si alguien recuerda algo Bien, me gusta tu entusiasmo Vuelve cuando tengas información que no sirva ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta de que estoy con un amigo Y no quiero interrupciones? Eso cambia las cosas ¿En qué puedo ayudarte? Haría lo que fuera para ayudar a capturar A los cabrones que han hecho esto Bueno, ocurrió por la noche A eso de las once Habíamos ganado unas cuantas chapas Vendiendo chatarra Y queríamos invertirlas de forma inteligente Al salir del Wrangler Debimos equivocarnos de cruce Y acabamos en la zona de ocupas Que hay en la ciudad De repente aparecieron unos tipos gigantes Como de la nada Y empezaron a lanzarnos preguntas Querían saber si éramos de aquí Ese chico de ahí está más orgulloso Que nadie de ser de aquí Y empezó a gritarles Ahí fue donde la cosa se lió El chaval se llevó la peor parte La verdad Eran unos tipos grandes y jóvenes No eran vejestorios como yo Ninguno llegaría Ni a la mitad de edad que yo Yo estuve casi todo el tiempo boca abajo Tragándome suelo Y rogando por mi vida Así que no pude verles bien Ojalá encuentres a los cabrones Que han hecho esto Si quieres Puedes preguntarle a mi amigo Wayne Por ellos Él pudo ver más que yo Wayne No pasa nada Los ha enviado el rey ¿Es cierto? ¿De verdad que te envió el rey? No sé qué más decirte Eran un puñado de tíos Supongo que vestían mejor Que la mayoría de los habitantes De Freeside ¿Te vale eso? ¿Qué? No Pensaba que estabas aquí Para ayudarnos Y tú vas y nos acusas Eh, espera Acabo de acordarme Puede que recuerde Lo que le dijo uno De los que nos atacaron A otro tío Estábamos a punto de cascarla Cuando uno de ellos dijo Eh, te mienten Tenemos que irnos Creo que dijo eso Aunque puede que me haya confundido Ahora que lo pienso No sé por qué dijo lo de Te mienten Creo que lo que dijo era Teniente Sí, eso es Teniente Seguramente dijo Teniente Wayne ¿Has descubierto algo ¿Has descubierto algo? ¿O solo has venido a charlar? Unos soldaditos, ¿eh? No suelen venir por aquí Su base principal Está en la otra punta Del strip Si ahora asoman por aquí Alguna razón Debe de haber No me quería creer Los rumores De que pretenden Hacerse con Vegas Pero ahora Si se está tramando Algo gordo Seguro que alguien lo sabrá Pregunto por ahí Sobre todo en las zonas Ocupas Por donde andan Los de la RNF Puedes pasarte también Por la fortaleza mormona Y hablar con Julie Farcas Los seguidores Suelen estar al tanto De esas cosas Pero no le preguntes A ella qué hacer Probablemente te dirá Que te pongas a dar abrazos O algo así Yo sé algo Que los cabreará Pero he estado tan ocupada Con otras cosas Que no he podido comprobarlo Si estudias el asunto Habla con Elizabeth Está al cargo De las operaciones En Freeside Aunque no sé Sincerará contigo De buenas a primeras Si Elizabeth te da largas Dile que te envío yo Debería mostrarse Más comunicativa Si le mencionas mi nombre Tienes aspecto De necesitar una buena comida No serás por casualidad Ciudadano de la RNC ¿Verdad? No es que no te crea Pero voy a tener Que hacerte unas preguntas Para verificar tu ciudadanía ¿Te importa? Ese es el espíritu Seguro que te irá bien Estas son solo algunas preguntas Que todo el mundo En la RNC Debería conocer Venga Primera pregunta ¿Cuál fue el presidente Más popular De la historia De la RNC? Peterson, Tibet, Kimball o Tandy Ajá Bien Segunda pregunta ¿Cuál era el nombre Original de la capital De la RNC? Aradesh Shady Sands Bonnyard O Refugio 13 Vale De acuerdo De acuerdo Última pregunta ¿Qué animal aparece En la bandera De la RNC? Oso bicéfalo Águila Serpiente bicéfala O león con dos colas Oh, lo siento Parece que tienes Algunos datos mezclados Me temo que no puedo ayudarte Ahora sé que eres de la RNC A ninguno de estos vagabundos Se le ocurriría Soltar dinero Estamos ubicados En la vieja estación de tren En la parte noroeste De la ciudad Simplemente diles A los guardias Esperanza Y te dejarán pasar Mucha suerte Alto ¿Cuál es la contraseña? Adelante Aquí tienes Espero que te sirva Te doy la bienvenida Aquí hay comida y agua Para todos los ciudadanos De la RNC Sírvete Sí, soy comandante Del cuerpo de aprovisionamiento De ahí precisamente He sacado toda esta comida Y el agua que ves Me temo que no ¿Tú no tenías un amigo Al que querías traer? Tenías razón Pero mira Llévale esto a tu amigo Será nuestro secreto Sí ¿Querías algo más? Ya te he dicho antes que no Y no me apetece Dar más explicaciones ¿Conoces a Julie? En la RNC No todos están de acuerdo Con los seguidores Pero a mí Si me caen bien Es sobre todo por ella Si de verdad Quieres saberlo Enviamos un emisario Al rey Para ofrecernos A coordinar Los refuerzos Por decirlo de una forma fina Al emisario le dieron Una brutal paliza Y apenas logró sobrevivir Mis superiores ordenaron Que se cancelara la misión Conseguí una autorización Para seguir adelante Con la misión Pero me retiraron Casi todos los apoyos Ahora no tendría Suficientes suministros Ni aunque quisiera Abastecer al resto De Freeside Que no es el caso Pero todo eso Forma parte del pasado Tengo que volver al trabajo Dale recuerdos a Julie De mi parte Hola Me he enterado De que la soldado De la RNC Contó una historia rara Sobre un mensajero Que enviaron Para pactar un trato Con nosotros Es mentira Y no vamos a molestar Al rey con eso Tiene más pinta de ser Que mandaron a alguien A espiar Pero no aguantó Ni un telediario En Freeside Así que haznos un favor A todos Y mantén la boca cerrada ¿De acuerdo? Es una pena Bueno Haz lo que veas Pero no esperes Que le dé importancia ¿Has averiguado ya algo De los soldaditos? Que reparte suministros Como comida y material Tampoco es para tanto ¿Algo más? Ah Eso explicaría Lo de los pistoleros a sueldo Los han puesto Para que mis colegas No se acerquen a la comida Y eso es algo Que no aguanto Espera un minuto Espera un minuto ¿Qué dijeron? ¿Qué? Eso explicaría Por qué están cabreados Con nosotros Parece que ha habido Un gran malentendido ¿Pero qué cojones? Ray Tenemos problemas Cuéntamelo todo ¿Qué pasa? Se está produciendo Un tiroteo Cerca de la estación de tren Son Pacer Y unos forasteros Podría ser la RNC ¿Qué está haciendo Ese idiota? Necesito que vayas allí E intentes arreglar las cosas Dile que estoy dispuesto A cooperar ¿Qué demonios Haces aquí? Tengo todo bajo control Eh, tú Pon las manos Donde pueda ver Si le desenfundes Un arma Te freímos Ahora mismo No me viene bien ¿Qué querías? ¿Cómo ayudó Al mensajero Que mandamos? No, gracias En ese caso Debemos vigilarlo Muy de cerca Sabemos con toda seguridad Que el emisario Logró llegar A su cuartel general De todas formas Si el rey Está por la labor Tal vez podamos Llegar a un acuerdo Les diré a mis hombres Que se retiren Me han contado A lo mejor es hora De más palabras Y menos lucha Nos has ayudado un montón Así que por esta vez Y sin que sirva de precedente Pídeme lo que quieras Si está en mi mano Dalo por hecho Pero no te precipites Piénsalo bien Solo le sacarás un favor al rey Las cosas han mejorado muchísimo Desde que nos ayudaste Con esos soldaditos Gracias nuevamente ¿Qué puedo hacer por ti? Para el carro No todo el mundo Puede ser un rey En primer lugar Solo aceptamos gente de la zona En segundo lugar Tengo que aprobarlo yo Que no es el caso Aún no me has demostrado Tener lo que hace falta Para ser un rey Pero si quieres formar parte De algo bestial Quédate por aquí Y si juegas bien tus cartas Puede que las cosas cambien Hemos intentado inculcar Nuestra filosofía Al pueblo de Freeside Pero no todo el mundo Está preparado para ser un rey Los niños nos adoran Pero los mayores Tienden a rehuirnos Y mantenerse al margen De todas formas Es probable que tampoco encajaran En cuanto al resto Algunos simplemente No respetan a los demás Y yo por ahí no paso Si hay algo que no tolero Es la falta de respeto La gente Pero me Por lo Por desgracia dejaron de funcionar Todo Así No solemos dejar Que se nos una gente De fuera Pero en tu caso Creo que puede hacer Una excepción Diré a uno de los chicos Que dé la noticia A partir de este día Eres de los nuestros Y nadie de Freeside Se meterá contigo Si sabe Lo que le conviene Si quieres hacer algo Con el pelo ese que llevas Habla con Sergio Le avisaré de que vas Y lo que quizás Sea más importante Te has ganado el derecho A llevar algo más elegante Toma Lúcela con orgullo Tienes en chines Tienes en chines Tienes en chines ¡Gracias!